Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Reunión secreta en Estambul. El astro turco, que regresaba a su ciudad natal tras una lesión en el plató del turco, iba a encontrarse con su ex. El rodaje del turco ha tenido un revés en las últimas semanas. Mientras tanto, se informó que Can Yaman, el héroe de la nueva serie de televisión internacional iJap Mi Disney Plus, sufrió una lesión en la pierna y regresó a su ciudad natal, Estambul, para comenzar la rehabilitación. Dices que no hay nada extraño. Sin embargo, una indiscreción sensacional llegó desde Turquía. La estrella turca contactaría a Demet Özdemir cuando regresara a su ciudad natal. ¿Demet Özdemir y Ozan Kok tienen una situación de crisis? Recientemente, los rumores de una posible crisis en el matrimonio de Ozan Kok, el héroe de Daydreamer, The Winds of the Dream, y su esposa, Ozan Kok, han estado en la agenda. El investigador social Alessandro Roussi que ha revelado que la relación de la pareja de recién casado será bastante fría e incluso dormirán en habitaciones separadas. La situación que alimentará los rumores de que la boda entre la actriz y el cantante es sólo una especie de espectáculo promocional. Pero no es sólo él. La cercanía entre Özdemir y Yaman formará la base de la llamada crisis. A esto se suman las acusaciones del famoso fenómeno turco Melis Vyusbekayan, quien asegura en la historia de Ayyi que Demet sigue enamorada de Khan a pesar de estar casada con Ozan Kok. Khan Yaman se puso en contacto con Demet Özdemir a su regreso a Turquía y, según la prensa turca, Khan decidiría abandonar el desagradable clima de Budapest y regresar a Estambul, donde estuvo previamente rehabilitado, tras lesionarse el tobillo. El plató de El Turco. Balaban a A como soldado en el ejército otomano. La actriz se iba a encontrar con su espareja Demet Özdemir en Daydreamer de Winds of Dream en su ciudad natal. Una situación que afectará aún más la relación de la diva turca con su marido. Cabe señalar que estos son sólo rumores y chismes, pero los llamados Khan Dem, fanáticos de Khan y Demet, están de vuelta con alegría y no pueden evitar esperar que sus favoritos de la vida real también sean pareja. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.